Recibió una denuncia ayer cerca de las 17 horas en Comisaría 11, donde daban cuenta sobre la sustracción de un vehículo. Como vos lo dijiste, una persona de 31 años era la que conducía el vehículo y posiblemente fue, supuestamente, según los dichos de esta persona, amenazada de palabra por tres sujetos quienes le sustrajeron el vehículo. Lo abordaron y se retiraron del lugar. Esta persona fue a Comisaría 11 a hacer la denuncia, desde Comisaría 11 sí radió la sustracción del vehículo hacia todos los móviles de las dependencias. El móvil 805 de la dependencia a mi cargo de Comisaría Quinta se encontraba transitando por la zona de calle Siria y observa la presencia del vehículo circulando. Por ello, le dan la voz de alto, inician una breve persecución y con colaboración de los móviles de la División 9-11 proceden a detener la marcha del vehículo y a identificar sus ocupantes. Entre los ocupantes había dos hombres mayores de edad y dos femeninas, dos mujeres. Se los identificó, se comunicó la situación al fiscal en turno y el fiscal dispuso que sean correctamente identificados y el vehículo quedó secuestrado. ¿Dónde ocurrió inicialmente este hecho y se trata de qué tipo de vehículo? Bueno, el hecho ocurrió en calle Valentín Dennis y Procesión Náutica. Es un Peugeot 307 y la aprehensión se hizo en calle Siria y Ameguino.